Eso mismo, pa'lante, o Swann, oye, yo siempre voy adelante, como buen caminante, fino y elegante, ok, pa'lante y con fe, pa'lante y con fe. Hola mi gente, les habla Alain Almeida y quiero invitarles este sábado 31 de agosto a la canchita Pierola en el kilómetro 11, así que estoy invitando a toda la gente del 11 de Coma, señores vayan para allá, ahí va a estar Salsa, Timba, Cumbia con el maestro Willy Rivera, un montón de invitados, Salsa, así que señores, nada, el 31 de agosto, sábado, en la canchita Pierola en Coma, nos vemos ahí, con la constelación de Cuba, me extraña y después me dice que no pasa nada, no me llore mamá, no, no, nos vemos. Hola gente, el IVA Norte les saluda Willy Rivera para invitarlos al primer festival Salsa, Timba y Cumbia que se realizará en la canchita de Pierola, este sábado 31 de agosto están todos invitados, nosotros vamos a cantar sin tu cuenta, el cariño como un ancho porque volverá a ti obsesionado, así que tenemos una cita de honor, este sábado 31 en la canchita de Pierola, Willy Rivera, todas orquestas, Salsa, Timba y lo que tú quieras, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.